Hola O sea O sea Yo ya estoy cansada O sea, te voy a platicar porque yo sé que hay mucha gente Millones de personas que me ven Ok, yo sé que me ve todo Narnia Y todo el planeta, les voy a platicar O sea, porque yo ya estoy cansada de la gente Que me trata así, de mal Porque ya todo el mundo sabe que yo soy una persona buena Amable y perfecta Ok, el día de hoy es un video Porque yo ya estoy cansada Cansada de que yo, un ser tan precioso Divino, hermoso, le pasen estas cosas Yo no me lo merezco, la verdad Yo no me lo merezco Resulta que yo Viajo en camión, no crean que porque soy pobre O sea, porque yo soy rica Miren, 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 yo soy rica Aquí pueden observar un billete de 20 dólares O sea, no cualquiera lo tiene Y menos ahora que Peña Nieto lo infló Y está muy caro Entonces, yo viajo en camión No crean que es porque soy pobre Sino porque mi papi es dueño de la ruta Y me tengo que subir a inspeccionar ¿Verdad? Entonces yo estoy cansada De todas esas artas de cosas que pasan ahí arriba Son cosas horribles Horribles, asquerosas O sea El pedo El pedo Es para que se pare el pinche camión O sea Miren, miren O sea, para que se pare el camión Es un pedo Te tienes que parar 20 cuadras antes Donde te debes Tú de tomar el camión Porque tienes que encorretearlo Para que se pueda parar O de esas veces De que viene el camión Y tú muy feliz Te despides de todos tus amigos Le haces la parada Y no se para Se va junto con tu dignidad Porque tienes que regresar con tus amigos Y tus amigos se ríen de ti O cuando se para más adelante Y tú vas corriendo para alcanzarlo Y justo cuando vas a llegar Le da O sea, no mames Es tristísimo Es triste Deprimente Le dueles Cuando por fin Cuando por fin te subiste Pones tu tarjeta a feria Porque como eres pobre Pones tu tarjeta a feria Somos pobres Y luego no pasa No pasa la tarjeta a feria Y la vergüenza que te da Porque toda la gente Te voltea a ver así O sea Y el chofer te regaña Y te dice que es rápido Y ahí estás tú Con tu dignidad poniéndola Y cuando por fin Logro pasar Pasas al hermoso pasillo Alfombra roja ¿Y qué es lo que ves ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es lo que ves? Botellas tiradas Basura Cásteras de plátano Y al final Un cholo sentado Con su bocina Con Colombia Que porra Te agarras Te aferras al asiento Como si te aferras a la vida Para no caerte El camión se comienza a llenar A llenar A llenar Ya no cabe ni un alma más Y el chofer Lo único que dice es Recórranse por favor Váyanse recorriendo ¿Para dónde me recorro pendejo? Si ya no hay nada Ya no cabo Ya no quepo Si no se recorren No le doy al camión O sea No mames Ya tengo el sobaco del señor Aquí en mi cara Y no O sea ya no quepo ¿Para dónde me voy? Y todo el culero Le apaga el clima Imagínate güey Diez mil personas adentro Y sin clima Las ventanas todas selladas Así Con silicón Y luego Para colmo Se sube El señor Que vende cacahuates Salados y garampiñados Tres por diez Ya no cabemos Ya no podemos pasar Ya no podemos respirar Y el señor A huevo A huevo Tiene que pasar él Y su charola Y su bolsa Por el medio de todos Y ahí está Para que pueda pasar Nadie le compra nada Pero el señor no pierde la esperanza Se baja ese cabrón Y sigue otro Que dice Buenas tardes Amables pasajeros Disculpen el atrevimiento Me da mucha vergüenza Andar pidiendo Pero lo que pasa Es que yo no soy de aquí Yo vengo de otro estado Y mi esposa Está enferma en el hospital La dispararon 26 veces Le quitaron el riñón Le hicieron hígado Se lo comieron Se lo metieron por la oreja Le trasplantaron un corazón Que no era corazón Era pulmón Y pues mi esposa Está muy grave En el hospital Y yo necesito De su apoyo Por favor La verdad Estoy muy mortificado Porque mi esposa Ya no respira por la nariz Sino por la Por la Corazón Y pues yo necesito De su ayuda No sé Lo que sea su voluntad Veinte pesos Cincuenta La quincena No sé Porque mi esposa Está muy enferma De verdad Muy enferma No mames Y yo que soy buena De corazón Les doy Mis veinte dólares Se los di Se los di Y al bajar Al bajar del camión Vi que ese señor Iba con su esposa Y yo respiraba Por el corazón Respiraba por la cola Porque se echa un perro Súper apestoso Y yo me lo fumé todo O sea Pero es justo No es justo para mí Es una persona decente Amable Por favor Por favor Bronco Tú que ganaste las elecciones Aquí en Nuevo León México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí Bronco Por favor Un transporte digno De calidad Eficiente Para señoritas como yo Adiós Respir Ya no más Ya no más Ya no más